6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 5 5 7 lo veo, lo veo, lo veo 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, hasta ahí 5, 6, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2 Me perdí Paso un paso 7, Fox, Power Y Tune desplazamos Como están Fox, Power Y Frap desplazamos ¿Me entiendes? Con lo que sea ¿Me entiendes? Bueno, 5 Suavecito, suavecito En el 5 decimos Fox Y en el 5 decimos Power 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 Power Power Priste las rodillas No te vas. No te vas. No te vas. No te vas.